Bueno, yo llevo mi cabello como lo llevo, como lo ven, porque hace muchos años decidí que quería verme así, de esta manera. Quería enmarcar mi rostro, quería un poco lucir de esta manera porque me lo imaginaba así, porque quería liberarme también un poco, fueron muchos años de usar trenzas, de tener miedo, de tener un poquito de incertidumbre sobre cómo me vería, de sentirme como una fotocopia en muchos sentidos. Obviamente amo las trenzas y de vez en vez las uso, pero siento que esta es mi marca personal, por eso llevo el cabello así.